Hola a todos y a todas, yo soy Tamara y esto es Artualizate con Tamara. Bienvenidos un día más a mi canal. Vengo a dejaros algunas compitas que he realizado en Aliexpress, os dejaré los enlaces en la cajita de información. Bueno, pues en primer lugar, ya sabéis que estoy enamorada de los lacres, así que me cogí este lacre, que lo quería utilizar con flores secas para estampar simplemente como para unir la flor seca a algún producto. Así que me he cogido este de aquí, que es plano, son bastante caros estos de aquí, casi más que los que tienen dibujos. Y bueno, me lo he cogido de 20 milímetros, no lo he cogido mucho más grande porque simplemente es para poder utilizarlo para eso. Esto de aquí me lo recomendó una chica en Instagram, a la que sigo, que ya estaba empezando con el lacre y había visto este tipo de moldes de silicona, que se pueden utilizar también con la resina, pero había visto este tipo de moldes de silicona y lo que tú echas el lacre, estampas y se queda completamente redondito. Y que claro, había mucha gente que los utilizaba. Así que nada, me lo he cogido. Los había muchísimo más grandes, pero yo no creo que vaya a ser, no creo que se necesite muchísimo más grande, ya que una vez que el lacre está a los pocos, ya sabéis que tarda poquito en secar, y a los pocos segundos esto ya está seco. Y bueno, creo que también puede servir para medallones con resina. Y como quiero empezar a utilizar la resina, pues creo que puede servir para los medallones con resina. Me huele un poquito, la verdad, este. Pero bueno, os dejaré el enlace en la cajita de información porque es el más barato que encontré. ¿Vale? Con este queda un poco grande, pero obviamente con los otros que son más grandes, que son de trenza, no va a quedar igual. Otra cosa de las que me compré, y es que la iba buscando el día que fui a la acción y no encontré, así que cuando vine a casa ya la pedí. Es que yo tengo velcro en negro y quería velcro en blanco. Creo que vienen poquitos. Pero bueno, con esto iba para bastantes proyectos, porque al final no suele utilizar tantísimos. Y bueno, esto viene así, vienen las dos partes y viene como una tira de velcro, 108 piezas, para poder hacer nuestros proyectos en velcro. Bueno, luego me cogí esto de aquí, que me lo recomendó la misma chica en Instagram. Que es este de aquí, ¿vale? Que es para el lacre también. Es como una almohadilla de silicona. Simplemente pones el lacre aquí, lo sellas y luego lo puedes separar perfectamente. Y ella me pasó uno en rosita, súper bonísimo, pero eran dos euros y este lo encontré por noventa y tantos céntimos, creo que era. Así que bueno, como estaba de oferta, si tenía que ser este color me daba igual. Pero no me disgustaba tampoco el color, me parece que quedaba bastante chulo. Última cosita que me cogí en Aliexpress, pero me defraudió bastante, porque no se me ocurrió, vi las fotos y las fotos no cuadraban nada con esto, ¿vale? Este es un molde para hacer marca página. Mi idea era que fueran más grandes, obviamente, para poderlos utilizar con la resina y luego poderlos donar a las asociaciones, pero no había más grandes, así que nada, vienen cinco. La verdad es que eso está bastante bien, vienen cinco y bueno, para cinco marca páginas distintos. El problema que le veo es que son bastante chiquititos, porque de ancho sí que tiene como dos centímetros, pero de alto tiene como diez centímetros. Creo que le faltan unos poquitos de ancho y largo, pero bueno, he estado mirando y no había otros moldes parecidos que fueran así, que vinieran en fila para hacer varios marca páginas. Entonces nada, que lo dejaré así y listo. Y los utilizaré, por supuesto, porque aunque sean más chiquititos, pues bueno, para dar un detalle y cosas así, también me parece interesante. Pero incluso este de aquí en medio me parece más pequeño todavía que lo de los laterales, no lo sé. Bueno, el caso es que esto es lo que cogí en Aliexpress. Voy a enseñaros más cositas, porque este tiempo que ya sabéis que operación y tal, me han ido llegando cositas de compañeras que os voy a enseñar. En primer lugar, me llevo esto de aquí, que es de Arian, creo, recordad, sí, de Arian, con el ATC, mi palabrita, maderitas y un montón de cromos de la Gorjus, de estos de la Gorjus, que los voy a utilizar, los quiero utilizar para hacer cuadernos. Sé que llevo diciéndolo muchísimo tiempo, pero es que me tengo que poner y cogerme y decir, vale, me voy a estar tres tardes, cuatro tardes y me voy a liar y simplemente voy a hacer cuadernos y cuadernos y cuadernos, porque me flipa. Me llegó este tag de Lidia, consumidor y viajero, vale, que lo tengo por aquí, lo tengo que unificar al de Ali, que ya también me lo mandó y lo tengo que tener por la búlgula. Este es el de Ali, vale, así que estos dos que van juntos. Más cositas que me han ido llegando. De María Cao. Viene en un sobre con velo y viene el ATC, que creo que es el de texturas, exactamente, que yo ya lo voy a guardar en su sitio, porque si no sabéis que luego se me pierde, lo voy a guardar con el resto de ATCs y me llevo este sobrecito, súper bien hecho, con papeles del Teddy. Y luego dentro venía este marca páginas, con estos dos corazones en palillo, esta pincita de corazón, luego aquí... Bueno, pues los palillos tenían que venir aquí, a lo mejor. Aquí venía un sobrecito y una servilleta para decoupage, que por cierto, a ver si la utilizo. A ver si empiezo a hacer vídeos de decoupage, porque quiero que salga, a partir de después del verano o para el verano, uno mínimo cada semana. Uno mínimo cada mes, perdón. Me llegó esta tarjetita de Monse Coloma. Súper linda, con la muñequita de Amelie. Y bueno, para desearme ánimos durante la operación de María Dolores Aranda. Espero que no estar contando nada, porque a veces lo mandáis tan justo, que espero no estar cortando nada. Me he mandado estos metacrilatos de corazón, la banda, de Iriri Estudio. Qué chulos. Ah, mirad, pues fijaros, he cortado esto. ¿Qué corta? Es que os he dicho, ¿no? Lo de cortar. Pues nada, al final siempre corto algo, no sé cómo lo hago. También, bueno, también aquí dentro, voy a ver qué hay. Tarjetitas, más tarjetitas, me encantan las tarjetitas. Hay este clip de mariposa, mitad chiquititos, con embellecedores. Y este, que está en madera, cortado. Más cositas por aquí dentro, ¿eh? Más daicas. Daicas. Qué chulo, muchísimas gracias por todo, madre mía. Y esto, pero no sé el motivo que me regalen todo esto. Y este, que viene todo como en inglés y francés. Unas cositas por aquí. Uy, mini bolitas. Un washi. Pegatinas de gracias. Mira qué chulas las pegatinas de gracias. Lazo en negro. Correa en negro y blanco. Que esto me viene genial cuando hago los talleres de alarme y tal. A ver. Maderitas de ositos y de mariposas. Y una pinza grande. Bueno, pues no esperaba todo esto y además ha sido porque sí. No me viene ninguna carta ni nada. Bueno, estos daicas de Scrap Collection. Que vienen por aquí atrás. Adornos a doble cara. Uy, me encanta de Johanna. De la colección. No sé qué colección es. Un sello. De alfabeto. Ah. Ay, sí. Me viene la cartita para que me recupere pronto de la operación. Me encanta. Muchísimas gracias, María Dolores. Pues guau, me has mandado un montón de cosas. Para que tengan muchas ganas. También os digo que estoy grabando este vídeo. Y estoy en plena recuperación, ¿vale? Para que lo sepáis. Así que... Pero es que ya no quería dejarlo por aquí encima. Sino intentar guardarlo. Muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo que me dais. Y muchísimas gracias por todas estas muestras de ánimo para que me recupere. Chao. Ey, pero antes de marcharte no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube. Y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Darle me gusta en la manita de debajo. Y si compartes para que yo siga creando va a ser muy importante para mí. Puedes buscarme en cualquiera de mis redes sociales. El grupo de Facebook, Artualízate. Instagram, Twitter, cualquiera de mis blogs. Te dejo también mis libros publicados en Amazon que puedes adquirir simplemente poniendo mi nombre. Latidos y un encuentro esperado. Y se me ha ido un mundo que gira y si dejo de esconderme. Presenta batalla siempre a las enfermedades. Y aquí te dejo unos vídeos recomendados que espero que te gusten y que sean de tu agrado e interés.